Flor y Canto presenta En el año de 1919 se le desempeñó sirviendo como enfermero. Entre 1929 y 1933 se le comisionó a servir en colegios salesianos. En 1933 regresó a Carabanchel y retornando a su trabajo de enfermero. Al desatarse la guerra civil y la explotación de religiosos, cierre de instituciones católicas y persecución de fieles y religiosos, el hermano Cordera fue detenido en julio de 1936 y con empellones e insultos llevado a la cárcel, donde permaneció hasta el 25 de septiembre, cuando fue trasladado a las ventas. Ahí se encontró con un aspirante, Tomás Gil de Cal. A ambos se les retiró de la prisión con destino desconocido. Nunca más se supo de ellos. El hermano Cordera y Tomás Gil forman parte del grupo de 498 mártires que dieron su vida por Cristo durante la persecución religiosa en la década de 1930 en España y fueron beatificados el 28 de octubre por su santidad, Benedicto XVI. Flory Canto Flory Canto Flory Canto